Yo creo que te puedo ayudar, mi perfil doctor te puede servir para tal dependencia, pues no lo apunto, porque estamos en una etapa donde lo que tenemos que hacer es escuchar a los poblanos, ganarnos su confianza y entender que Morena no es de cargos, es de encargos, de tareas. Nosotros queremos recuperar la seguridad y eso implica un trabajo colectivo, no queremos darle chamba a un secretario de seguridad para que resuelva su problema, ni queremos darle chamba a las empresas de seguridad para que resuelvan sus problemas. No estamos en esa lógica, lo que queremos es soluciones, propuestas tecnológicas para atender la seguridad, no beneficiar a empresas con sus negocios. Ah, que va inherente y se contraten empresas, sí, pero eso es secundario, eso es secundario. Entonces, en esa lógica nosotros estamos, se confunden los que se acercan conmigo a decirme, oye, apúntame para tal dependencia, mejor ayúdame a resolver el problema de la corrupción, cómo vamos a rescatar el problema de la falta de agua, cómo vamos a atender el problema de la obesidad.